Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para alimentar Tu instinto acuarista El mundo del fondo del acuario es distinto, ahí nadan increíbles criaturas con adaptaciones morfológicas muy curiosas y llamativas Verlos en busca de alimento es el deleite para muchos aficionados El día de hoy vamos a conocer a dos especies que habitan mayormente la parte baja del acuario Veremos sus características y analizaremos las necesidades para su manutención Comencemos El pez Botia yoyo, también conocido como Locha yoyo, lleva por nombre científico Botia al Mori Es originaria del continente asiático en los ríos de Pakistán, India y Bangladesh Tiene un cuerpo alargado y comprimido lateralmente, alcanzando unos 7 centímetros de largo Es un pez que no tiene escamas y lleva placas óseas en su lugar Su boca tiene varios pares de barbillos que le sirven de órganos sensoriales para la búsqueda de alimento en el fondo Tiene una coloración blanca alternada con franjas negras y destellos crema en toda su distribución Al ser juveniles, estos dibujos asemejan la palabra yoyo, de ahí su nombre Al ser adultas, sus patrones se vuelven más complejos Los parámetros ideales serán en aguas con un pH de 6 a 7.2 Dureza mineral baja a moderada y una temperatura tropical de entre 24 a 30 grados centígrados Necesitan espacios para nadar en acuarios a partir de los 120 litros y un sustrato suave para no dañar sus barbillones Pueden vivir en acuarios plantados con raíces fuertes para no ser desenterradas por las lochas El pez otocinclus llamado otocinclus afinis es un pez popular del Amazonas en los países de Brasil y Colombia Son fusiformes aplanados de manera lateral y en la parte baja de su cuerpo De esta forma logra sujetarse de rocas y madera con ayuda de su boca en forma de ventosa Su coloración es discreta, tonos de amarillo ocre y una franja negra que cubre la mayor parte de su cuerpo Alcanzando una talla de entre 4 a 5 centímetros Vive en aguas con un pH de entre 5.5 hasta 7.5 Dureza mineral preferentemente baja y una temperatura tropical de entre los 22 y 28 grados centígrados Para su comodidad hay que fijar muchos escondites con madera y rocas por todo el acuario Plantas de hojas anchas como la quinodorus y anubias aumenta el área de alimentación Afortunadamente respeta las plantas por lo que no tendremos que preocuparnos por ellas Alimentación y comportamiento El pez locha yoyo es omnívoro Es un especialista para comer caracoles y pequeños crustáceos por lo que no serán compañeros para esta especie Se adapta fácilmente al alimento seco de todo tipo Es un pez pacífico aunque territorial contra sus congéneres Suelen apropiarse de una región del acuario y ahuyentan a sus rivales con intimidantes sonidos que producen Compañeros ideales serán peces asiáticos como guramis, rasboras, barbos, etc. El octucinclus es un pez vegetariano con gran consumo de algas diatomeas y punto verde No suele consumir otras algas a menos que presenten carencias Se puede dar pastillas de fondo especializadas y verdura cocida como calabacín, zanahoria, pepino, etc. No es recomendable en acuarios faltos de maduración o podría morir de inanición Son peces tímidos y gregarios por lo que se debe mantener en un grupo a partir de 8 ejemplares en acuarios de 80 litros Son aptos para tanques comunitarios con peces amazónicos como tetras, cíclidos, coridoras, ancistrus, plecos, etc. Reproducción y accesibilidad Siéntate afortunado de ver en tu tienda una locha yoyo Ya que no es común de encontrar pues su reproducción no está documentada Y los especímenes son procedentes de la naturaleza Lo que se refleja en su precio que puede variar de entre los 200 a 400 pesos mexicanos Dependiendo la talla del pez Equivale de 10 a 20 dólares No existe dimorfismo sexual entre los machos y las hembras Su esperanza de vida llega a ser tan longeva como 20 años Adquirir peces otocinclus es mucho más sencillo Pues se ha vuelto popular para la ayuda en la tarea contra las algas Su precio ronda los 20 a 40 pesos mexicanos Un equivalente de 1 a 2 dólares Su reproducción es posible aunque infrecuente Se debe de simular la época de lluvia y dar un aporte extra de proteínas de origen vegetal y animal No cuidan de la puesta y otros peces suelen devorarlos Así que es mejor separar un grupo de 4 ejemplares en un acuario para este fin Es difícil escoger alguno de los dos pues cada especie tiene su encanto Me gustaría alguna vez cuidar de una locha yoyo Un pez que te puede acompañar por mucho tiempo y que seguramente nunca dejará de sorprenderte Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Recuerda que tu like nos ayuda a seguir creciendo Activa la campanita y suscríbete al canal Para no perderte de nuestro contenido Y seguir alimentando tu instinto acuarista Hasta la próxima